Bueno chicas, van a agarrar ustedes el micrófono, han sido campeonas, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por acompañarme una vez más. Bueno, ¿qué les pareció el partido? Y fue un partido trabado, muy trabado. Ellas hicieron el gol de entrada y eso nos complicó muchísimo. Terminó el primer tiempo y nos cagó a pedo Gisela. Sabía que teníamos que salir a revertir el partido y así fue. ¿Fue otro equipo en el segundo tiempo? La verdad que sí, en el segundo tiempo ya podemos tocar más la pelota, podemos jugar un poco más. Y bueno, llegó el gol. Y teníamos mucha fe en nuestra arquera que trabaja muy duro toda la semana. Para esto, estamos preparados para cualquiera. Estamos para cualquiera de los dos, tanto para ellas como para nosotras. Ellas tienen un equipazo también, son unas bestias y nosotras se vio en la cancha y se lo llevo a lo mejor. Qué corazón que tenía, no querías salir a calumbrada y todo. Sí, la verdad que sí. Es por el laburo de toda la semana y por cosas que pasan entre medio de eso, pero aún así no nos íbamos a dar por vencida. Ariel me dijo, no vas a salir, no vas a salir. Si te tienen que sacar, que te saquen en una ambulancia y así fue. ¿Dedicatorias? Principalmente para mi familia, para los tejedas, que sin ellos nada es posible. Para la hinchada, que nos acompañó y para toda la gente. Para mis compañeras, que si no hubiera sido por ellas. Y para Maricel, que ella está al pie del cañón siempre. Muchísimas gracias. ¿Quién hizo el gol? Pues salió a las dos festejando. Empezó una jugada, empecé la jugada, tiro la pelota al medio y llega mi amiga para empujarla y se dio. Dale, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué te pareció el partido, la final? Durísimo. Durísimo, porque los dos somos rivales fuertes, por algo llegamos a la final. Y bueno, se vio en la cancha, se vio en la cancha todo el trabajo, todo el esfuerzo de cada equipo. Especial para ustedes, porque bueno, se armó el equipo para esto. Exactamente, sí. En realidad somos chicas que ya veníamos jugando desde chicas con Gisela, después cada uno fue a distintos equipos. Y bueno, nos habló para formarnos de nuevo, o sea, todas las que desde chicas jugábamos para eso. ¿A dónde más jugaste? En la liga, estuve jugando en Racing el año pasado, Unión y Andino, la primera liga. ¿Qué haces aparte de jugar al fútbol? No, estoy estudiando en el servicio penitenciario. Ah, bien. Va por ahí, la seguridad. Sí. ¿Te tocó hacer el gol? Sí, empieza la azul a la jugada y echa justo el centro y vengo yo y la empujo. Destaco de todos los partidos que te veo, siempre bien coqueta, una gran producción para jugar. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, dedicatoria, saludos. A mi familia, a mi sobrina especialmente, a mi pareja y a todo el equipo y todos los que nos ayudan, están siempre. Felicitaciones. Muchísimas gracias.